Hola a todos, bueno, siguiendo la tanda de nudos para atar anzuelos, hoy les quiero mostrar un nudo que se llama palomar, que es muy resistente y que es bastante fácil de ejecutar y no es muy utilizado por nosotros los pescadores. Bueno, vamos a hacer un bucle, tomamos la punta del nylon, lo vamos a pasar a ese bucle por el ojal del anzuelo y una vez que lo pasamos lo que vamos a hacer es considerar que este extremo que nos quedó del bucle nos quede largo como para poder hacer un nudo simple entre el bucle y los dos extremos que nos quedaron. Vamos a hacer un nudo simple y bueno, sacamos el bucle por un lado y el bucle este que nos quedó, lo que nos queda por hacer para cerrar el nudo es pasar el anzuelo por el bucle, procedemos a cerrar. Este es el nudo palomar, nudo sencillo de ejecutar y muy resistente. Lo vamos a lubricar, tenemos por acá atrás un poco de agua y lo cenimos. Nudo palomar.